Cuando tenía 15 años no peleaba, iba a los lugares, no peleaba porque no querían pelear conmigo, porque ya había ganado medalla de oro, entonces me estaba decepcionando, Chepo entreno todo el tiempo y no peleo, digo prepárate porque en un mes vas a debutar y tenía 15 años y fue lo mejor que tuve que hacer. Hablaba desde chico, hombre de pocos amigos, siempre he sido selectivo, no es por fama ni por feria, me sobra para el retiro, traigo el valor en la sangre, Álvarez es mi apellido. Tengo un ranchito en Guanatos, donde bailan mis caballos, también ando por Zapopan, en Andolete en un Lambo, a muchos por ahí les arde que yo gane y siga progresando, les molesta mi salario, deportista y empresario. Si Jalisco no se raja menos yo, con un ranking ganador, no queda dos besas en el suelo. Si Jalisco no se raja menos yo, México en el corazón, por ustedes me la juego. Mi hermano, mi inspiración, México en el corazón, Chepo y Edison mi equipo, ellos me hicieron campeón, soy de corazón, humilde y ropa de diseñador, pero lo que más me luce, traer puesto el cinturón, ay en un yate me paseo, campeón en cinco cadenas, mis hijos son mi tesoro, por ellos nunca flaqueo. Ay, hombre de pocas palabras, pero me sobra el boxeo, le estambaleo la guardia, me conocen por Canelo. Si Jalisco no se raja menos yo, con un ranking ganador, no queda dos besas en el suelo. Si Jalisco no se raja menos yo, México en el corazón, y me apodan el Canelo. Si Jalisco no se raja menos yo, México en el corazón, y me apodan el corazón.